Dentro de los cientos de artículos a rematar, hay un vehículo de alta gama y otros de un valor inconmensurable como objetos rescatados en el Río de la Plata, pertenecientes a barcos europeos y hasta una réplica certificada de una obra de Salvador Dalí. También se destacan lanzas y flechas de indígenas que habitaron la banda oriental y hasta un pabellón nacional que se habría usado en el acto de la Jura de la Constitución en 1830. La fiscal letrada de Rosario, Sandra Fleitas, que dirigió la investigación, se mostró satisfecha con el operativo que culmina con este remate judicial y tuvo un grado muy particular de complejidad. Esta persona se dedicaba especialmente con la colaboración de otras personas que fueron condenadas, porque por eso hay una asociación para delinquir, a crear páginas web de universidades, en algunos casos existentes y en otras falsas. Y a partir de esa creación que hacía, ofrecía distintos cursos a distintas personas que se encuentran en distintos estados, distintos países. Les ofrecía cursos de posgrado y a partir de clases que incluso él mismo daba, él y otras personas allegadas a él, otorgaba títulos totalmente apócrifos, es decir, falsos. El remate será realizado por Martín Carvajal, sin base y al mejor postor. Fui designado por la justicia para quedar en principio como depositario, como dijo la doctora, y posteriormente como rematador, que es un desafío importante en mi profesión, este evento por la trayectoria de los bienes y por la particularidad de cada uno de ellos. Que hemos elegido el Hotel Sheraton porque nos parece que reúne las características totales para hacer un evento de esta dimensión. Hemos tenido consultas a nivel internacional, hay gente que ya confirmó que viene desde Brasil y desde Argentina para presenciar el remate. El dinero obtenido será volcado a organizaciones sociales a través de la Junta Nacional de Bienes Decomisados. Esos bienes que fueron obtenidos ilícitamente, se los vamos a devolver a la sociedad en su conjunto, particularmente que es la damnificada, a partir de que el dinero que se obtenga en el remate irá a esa Junta Nacional de Bienes Decomisados, quien la debe de vertir a rentas generales y será el Poder Ejecutivo que determinará, como se hace en la mayoría de los casos, quiénes son las instituciones sociales que más necesitan este dinero. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!